¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de allí seguir por Brasil, Paraguay y bueno dependiendo que más trae Ahí miramos a ver que otra ruta seguimos, a que otros países me faltaría por conocer La idea es conocer desde Estados Unidos, por todo Centroamérica En Panamá mandar la moto por avión hasta Bogotá y Bogotá seguirá hasta Ushuaia Y en Ushuaia volverá a subir hasta Montevideo Quiero compartirles aquí la moto que voy a llevar Es una Honda Goldwind F6B Puede que no sea una doble propósito Pero es la que me va a acompañar durante estos dos meses Tal vez un poco más, dos meses y medio en esta travesía, en esta aventura Por toda América Es una moto Goldwind F6B del 2013 1600, cinco velocidades Y bueno, ahí iremos contando las historias y las aventuras Las fotografías, los lugares y el resto También hoy, primero de noviembre, quería colocarle, bautizar a mi moto y colocarle a mi abuela Falleció hace tres años, a la edad de 98 años Y a su despedida tuvimos una despedida más bien muy amorosa de nieto y abuela Y entonces por eso, hoy, primero de noviembre Quiero la abuela Mi abuela Georgina Pero pues, como nunca le decía a mi abuela Georgina Voy a decir, mi abuela Esta es mi abuela la que me va a acompañar en esta travesía Bueno Además, saludos Coincidencialmente, hoy, primero de noviembre, estoy con un regalo que me dio la señora Germán De motocarros de hielo de Ushuaia Y coincidencialmente decidí hacer este video hoy Con la camisa de motocarros de hielo También quiero agradecer a toda la gente de Lama Que voy a disfrutar de mi abuela Y seguramente muchos de ellos haré una gran desamistad Muchos de ellos ya conozco Y bueno, esta gran aventura Y me ha dado mucho ánimo El señor Fernando Zorro de Lama de Bogotá Germán de motocarros de hielo De una Vipjatmoto Bike De Bogotá Que he hecho ha subido estos videos Y han sido de mucha De mucha De mucha ayuda Ay ay De mucha ayuda para De lugares esta viaje Con esta aventura Por supuesto ㅎㅎ Yo soy Mario Nieves, que si yo no pudiera crearse en una situación que este sueño nunca hubiera podido realizar Y bueno, muchos más que por el camino iré mencionando Pero este proceso que me ha pedido son las personas que en este momento han asociado bastante, con mi familia Muchísimas gracias Y de nuevo, aquí estamos, con Buri Saludos Buri Bueno, nos vemos pronto y la aventura está por comenzar Muchas gracias Este video saldrá por ahí, yo creo que en febrero La primera semana de febrero, darle todos la bienvenida a esta gran aventura a la que me dispongo a hacer por dos meses y medio, más o menos Gracias y nos vemos pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video